Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os voy a pedir un especial like porque hoy realmente, pues bueno, pues vamos a hablar del nuevo DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Hay muchas novedades de Dragon Ball Z Kakarot, vamos a hablar de muchísimas cosas. Para eso es importante que vosotros le deis al botón de like, que activéis la campanita de este canal, pero sobre todo le deis al botón de like para que no os perdáis ninguna noticia acerca de, bueno, de Dragon Ball Xenoverse 3, Xenoverse 2, Fighter Z, Dragon Ball Z Kakarot. Y hoy vamos a hablar del DLC 3 y básicamente vamos a hablar de ello porque han habido noticias y noticias muy importantes. No noticias normales, sino noticias muy importantes acerca de este DLC, pues bueno, número 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, hace dos días el juego recibió un premio porque ha vendido 2 millones y medio de copias y la gente está jugando. Como ya sabéis, es el último juego de Dragon Ball que ha sacado Bandai Namco y la gente lo está jugando a tope. O sea, es decir, la gente no para de jugar al Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Y como ya sabéis, acaba de salir el DLC 2, un DLC de historia cortito, en el cual, pues bueno, pues tenemos la resolución de Freezer, tenemos a Golden Freezer, la batalla de Golden Freezer, y también tenemos, pues bueno, pues un DLC en el cual, el primero, hablábamos con, bueno, luchábamos, más que hablábamos, luchábamos contra Abil, Dios de la Destrucción. Ahora con este DLC número 2, pues bueno, pues podemos subir el nivel del personaje al nivel 300, podemos subir, pues bueno, pues diferentes niveles, hacer diferentes pruebas contra Bills, Dios de la Destrucción, y bueno, eso se agradece, ¿no? Eso se agradece. Pero, ayer, en los comentarios del vídeo de Bandai, salió el responsable a coger el premio y dijo que, es que esto es muy fuerte esto que voy a decir, están trabajando en el DLC número 3 y que traeremos pronto, bueno, traerán pronto novedades de Dragon Ball Z Kakarot. ¿Es probable que Dragon Ball Z Kakarot tenga una actualización gratuita que desbloquee en PS5 y Xbox nuevos gráficos para la consola? No lo sabemos, no lo sabemos, pero esperamos que sí, esperamos que sí, no lo sabemos, esperamos que sí, eso sí, y es algo realmente, realmente increíble. El DLC 3 ya está en marcha, también comentaron que no iban a tardar tanto como han tardado con estos DLCs, por el tema de la COVID, pues bueno, pues han tardado muchísimo. Han dicho que no iban a tardar tanto ya, y bueno, eso es importante, ¿no? Eso es importante. Actualmente me encuentro haciendo una misión secundaria, ya sé que esta semana no tengo mucho tiempo para haceros vídeos y para traeros todo lo que yo quiero traeros de Dragon Ball en el canal, pero pido paciencia y pido, por supuesto, que todos los que estáis ahí conmigo apoyándome y disfrutando de este gran juego como es el Dragon Ball Z Kakarot, sigáis demostrándome el apoyo. Estamos al 290 con Goku, me gustaría subir al 300, para ello os necesito a todos vosotros también, necesito que estéis dando apoyo máximo y estéis dándole muchísima caña. Ya sabéis lo que os acabo de comentar, vamos a mirar mientras esta misión secundaria, ya sabéis gente, pronto va a salir el DLC 3 y ya se encuentra en desarrollo. Hay que esperar novedades de los videojuegos de Dragon Ball, básicamente porque de aquí poquito va a salir la Jump Festa, la Jump Festa es un festival en el cual van a haber cosas interesantes, cosas chidoris acerca de los videojuegos y yo creo que podemos tener algo realmente increíble en cuanto a videojuego de Dragon Ball se refiere. Os enseñé hace poquito un video de Dragon Ball Xenoverse 3, ayer subí un video en el cual hablábamos de el Spider-Man Miles Morales, un video de nueva generación, quiero que lo veáis ese video y estoy en pijama porque hace un frío increíble. Pronto os traeré más mods, os traeré más cositas, pero quiero que, insisto, quiero que tengáis en cuenta esta noticia, el DLC número 3 de Dragon Ball Xenoverse 2 está muy muy cerca, perdón, de Dragon Ball Z de Kakarot está muy muy cerca y han recibido un premio en el Kakarot gracias al gran trabajo de este gran videojuego. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, ya sabéis darle al botón de like, suscribiros y seguirme en Twitch, es gratis, lo tenéis en la descripción, somos casi 15.000, en la descripción tenéis mi Twitch, gracias por estar aquí y hasta la próxima Saiyans, chao chao. ¡Suscríbete al canal!